Este auto es muy feo Vos viste como estas vestida? Ya joda joda estas hermosa Estas hermosa nunca vi una mujer tan hermosa como vos Ahora 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 Puto que escucha cambio No No va a apuntar por la cara Viene Atio 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 Buena Wtf son 300 rubios Pero lo mate eh Muerta Muerta otra Corre en diagonal y a la derecha Una, dos y... Derecha Derecha, derecha Muera a la derecha Ay dios mio Ay 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 En el techo ammunition el que viene lo mato El primero que sube viene conmigo el resto lo mato No es hijo de puta Hijo de puta Uy esa pesada me sirve eh Uy tengo una pesada nice Oh atio uno Atio otra, batio dos La pesada es buenisimo Buenisima marico si Los hice pero Piensta fija Abajo y una abajo abajo Tengo uno cuanto pigo acá No me tira Me voy Me voy No me mate No me mate No me mate No me mate Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No me estoy yendo Me estoy yendo Estoy subiendo un techo gigante eh Si en ese stand creo Lo mate Lo mate Que pego Que pego Lo mande a dormir Escuchame alguien puede mover a Tilina acá Yo lo estoy manejando No no Ya bro Lo único árbol que ahí te lo come socio Madre mía Ya lo voy Si si Porque lo iba a mover O sea le decimos eso 5 5 5 Llegamos 2 horas sin hablar Imaginate si un Max el bueno Imaginate 4 Como se nota que se despidio la cruz hijos de puta eh Escuchame Escuchame nos quedamos los 3 en el baúl en silencio Te juro que no hablo Dios lo que juego Ahí hay otro y ahí Ahí hay Ahí hay Ah no me falta un Calió lo que juego Y bueno Te salto Que juego tío No cales Ya te quiero Me cago Dios corre jamao Corre para abajo Como un hijo de puta Vale Vale Voy Voy a correr como un hijo de la gran perra Vale Te jodido vale Que muero Gua Me puta pulia uno Ahí viene Gua Gua Lo muerto Gua 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 No No Fui yo Me siento mal ahora Pensé que era Nate Perdón Garza La reputa La reputa La reputa La reputa La reputa Ahora me siento mejor eh De verdad Muchas gracias Eh por si no lo entendiste La reputa Que te parió Garza Perdón Garza Me hice creer Los papeles dale Dame los papeles Te pensás que tengo tiempo para perder Dame los papeles la moto dale 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 No quiero un ojo como repuesta Dame los papeles Ah no papeling Listo Cachetazo por indecente hijo de puta eh No me gusta la escoria como tu en mi ciudad eh Voy a limpiarlo uno por uno Basura inmunda Delincuente como vos loco Que agarran moto y no se sacan registro Ah claro Pero después para llevarse a la guacha butaquera Atamos todo ¿No Gil? Caso de loro ¿Cuál es la diferencia entre Aurora y Susana? No 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 ¿Qué estás jodiendo? Garza ¿Cuál? A ver ¿Cuál? El pulso No Eh ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Garza y Mac? No 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 Que uno tiene una novia que habla No 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 Vamos Vamos a ser fucking hood man Alright Voy a hacer un 360 al niño Voy a hacer un 360 con tu auto ¿No les ha pasado que los cambien por un poli? Que se llama TILIN 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 ¿No les ha pasado que los cambien por un poli? Que se llama TILIN Eso TILIN Y luego el modo lo cambian por NITAN ROBLE WIKED Hola Blanco ¿Cómo estás? Te extrañé mi amor Yo también a ti cariño No Besame Besame Mua Osito MEDICO Conejita MEDICO 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 Para este Me encantó la cita de ayer Le ponlo a la que no le ¿Qué onda? Pero el auto este estuvo haciendo sonido re extraño Después hay que revisarlo ¿Cómo? ¿Qué extraño? Sí, mirá, no sé qué onda ¿Cuál? ¿El verde? El negro Nooo WTF Te compré ositos de peluche Te amo Blanco, casate conmigo Ey, Mac 2, no te pases Mac Cásate conmigo Ey, Mac 3, no te pases Cuidado, cuidado Tony No me joda, Tony Tony, Tony, Tony Y por eso un médico no tiene que manejar a un médico ¿Quién es? Soy yo Soy yo ¿Quién les va a gustar? A ti A ti ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti Por eso Soy yo 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 Yo sabía otra versión que decía Porque ahora tengo un negro con una verga así Pero bueno Yo quiero ser ese negro, yo quiero ser ese negro No sé, vos mira para adelante y concentrate mirando adelante, Nathan, por favor ¿Ven eso ustedes o no? No No Pero me vas a llorar o no Barrami le pone una mano en la rodilla a Blanco No, no, no Barrami se empieza a sacar la camisa lentamente, mirándola y mordiéndose un labio Barrami voltea la cabeza, me distraigo Barrami se empieza a aflojar el cinturón y se comienza a ver una carpa asomándose Bueno, Nathan, no queda otro Barrami le toca a una teta No, 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 no Sí, sí, está bien, ya está Iba directo a las tetas Me descontrolo, me descontrolo Vamos, frenen, frenen Barrami se pone todo rápidamente Barrami Basta Seguiré excitado igualmente Basta, basta Chau 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 Chau